Tinto, ¿te tocó descanso ahora? Aún esto ya me tocó descanso, ¿cómo la ves tú Fabián? Ya te tocaba, ¿no? Sí, de descanso me tocó descargar un traje de cemento Ya en el 64 ¿Entiendes? Pues tengo que convivir Porque este batido le pido 50 pesos, mira lo que me vino a bajar Me llevaba a pasear según esto ¿Ibas a la cañada? Sí, mi hijo a la cañada, veas que es pequeñito No llevaba ni agua Ni agua ahí están pidiendo, mira, para que no les crean mentiras ¿Me entiendes? Perdón, porque no puedo hablar de esa manera Pero todo me da siempre el corajito Vente para acá, para que salga Porque el marcado está igual que el tapón, todo el plano ¿Por qué es el tapón que tiene? Porque el tapón le queríamos trair unas pocas rebanadas en una coja yo En una zafata Le dije, modelame, yo te voy a tomar fotos Y se escondía Le escondía, agarraba y se vio a la esquina para allá Le voy a hacer el celular Y yo no quiso tomar Pero a mi como mi nombre Yo soy modelo Yo soy modelo Me dijiste que tu papá sacaste el fotogénico A mi papá ¿Era muy fotogénico tu papá? A mi papá le gustaba mucho que le tomaban fotos Y era muy pachoso el viejito Y por eso es que lo quería tanto y lo quiere todavía Pero no me sale, Fabián ¿Cómo que no te sale? Dice yo que me salga para hablar con él Ah, quieres que te salga Dice yo que me salga para hablar con él ¿Nunca te ha salido? Sí, eh Fabián Dice yo que nunca me sale el viejo Pero de acuerdo a él El otro día le agarré los fierros que tenía ahí En el este En una petaquía vieja Y se los dejé tirados en el patio En la noche En la noche En la noche me tenía un ruidazo en la petaquía Mañana te voy a guardar los fierros Ya sé que te los dejé tirados ¿Y andaba haciendo ruido la petaquía? La petaquía me hacía ruido Y luego ya le dije Mañana te voy a levantar Y te voy a poner donde mismo y cálmate ¿Me entiendes? La cama se mueve para todos lados ¿Me entiendes? Oye Pinto, habrá lo que dicen Que pareces artistas del oeste De películas No, yo te voy a decir Soy artista De películas pareces De películas de loeste, de vaqueros Puedo actuar Si quieren en estos días Dime cuándo voy a traer un caballo Para que me tomes una foto acá Como en Yangwen ¿Me entiendes? ¿Conoces a Yangwen? Así vas a salir Igualito con Yangwen Tengo todo ahí Especialmente Estás pagando la cama tú ¿Entiendes? No quieren salir No quieren salir Me quieren convivir con acá Ayúdenme por ahí Ayúdenme ahí con los aparatos Para que no se van a enredar él ahí No se aguanta este pinto Algo más Tú dime No pues que hablas muy bien en inglés Dijeron Que pudiera ser maestro ¿Sabes? ¿Qué puedo decir? Pero... ¿Sabes? Un pecado pecado Un pecado Un pecado Un pecado Un pecado Un pecado Un pecado Voy a traer el caballo Para que salga ¿Que no es tu prima la Yangwen? La Yangwen es mi sobrina Ah tu sobrina Mi sobrina ¿Tú tienes? No ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Es tu tío el pinto? Ajá ¿Es tu mamá? No 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 ¿Es cierto? Así decir Pues me entiendes Así es el pecado Vente para afuera Para tomarte una foto Dice que venga Chagua Para que salga No Ándale Chagua ven Chagua Ándale para que te vean No Vente para que tome una foto Con tu tío aquí No Recuerda que no tomo una foto acá Yo te voy a bailar El papiripao me quita Vente Vente Algo más Canta, cántame una canción en inglés Pinto En inglés sí ¿No sabes? No No, yo no lo he aspirado con la piedra Ah, no lo he aspirado No lo he aspirado Tienes que practicar ¿Entiendes? Tengo que ir acá ¿Eso es el papiripao? ¿Qué vas a cantar? El papiripao? No lo sé No lo sé Está como el ácido muriático No lo sé ni lo que es Ay que valoro Pinto Está bueno así puesto Bueno pues Tú sabes Te voy a traer un caballo Va a venir un caballo Quieren que baile aquí La gente Todo lo que quieran los compañeros acá Me dejo acá en la greña ¿Me entiendes? El perdón muy sexy Porque no Mi patrón Está enojado mi patrón Porque estoy ya Ah verdad Un señor que se llama Marco Castillo De Palm Spring California Mándale un saludo De Palm Spring California Dijo que mandara un saludo Y te va a mandar una despensa Ok ¿Cómo se llama el vato? Marco Castillo Marco Castillo Yo andaba en Palm Spring California En Indio California no? Sí, por ahí Ahí andaba Yo tengo un primo hermano ahí Que se llama Jesús Monero El vato El mexicano Es mi primo hermano Ah pues ahí está el saludo Ahí está el saludo Para Marco Castillo Después del famoso Pinto El parte del Pinto Figueroa Ahora el Pinto Figueroa El Pinto Figueroa El Pinto Figueroa Figueroa es una El 17 de septiembre Dime ese parte del Pinto Figueroa El Pinto Figueroa El Pinto Figueroa El Pinto Figueroa El Pinto Figueroa Muy bien Así es Ya dijo Ay Chagua Ven con tu tío Pues Vente con tu tío Para salir Ven para que salga con tu tío Ven Vente con tu tío No quiere salir la chagua Aquí voy a dejar Yo te voy a dejar Pinto Chambiando Aquí Te voy a dejar chambiando Como te digo Me llevan a pasear Miren lo que me voltee Ibas a la cañada A bañarte Yo fui ahorita a la cañada Que chula de agua ¿Fuiste a la cañada? Sí Mucha agua Mucha agua Mucha agua Sí Esta tiene mucha agua Esta abajo Ahí Esto es una de fotos Vale Bueno